Soy Julio Espinosa, escritor latinoamericano, chileno, para más señas. Vivo en España desde 2001, primero en esta maravillosa ciudad que es Madrid... ...y desde el año 2007 en Zaragoza. He publicado poesía, especialmente aquí en España, y novela en Chile. He tenido la fortuna de publicar con editoriales maravillosas como Pretextos y Candalla... o Alfaguara en Chile. Me dedico para sobrevivir a dar talleres literarios desde el año 2004 y desde hace un año atrás me embarqué en la aventura de crear una editorial un poco especial para lo que hay, una editorial literaria, pero que su postura, su línea editorial es publicar a autores o recientes literarios que no tienen cabida en otras editoriales o traer a autores latinoamericanos que no han sido publicados nunca en España, no han tenido esa oportunidad de dar el salto, quizás porque son de minorías o porque tienen una forma de escribir que los transforman escritores del margen. Entre esos autores está el último libro de la editorial, Emagela Boudouin, con el sonido de la H, que es una novela extraordinaria que toca el tema de la transexualidad, pero es mucho más que eso, también toca el tema del paso de la juventud a la adultez, la pérdida de la ilusión y también la reivindicación feminista y la lucha contra el heteropatriarcado. Una novela muy completa y muy bien escrita, fascinante, Premio Nacional de Novela de Bolivia el año 2014. Otra novela que me gustaría recomendar y que lamentablemente no tengo aquí en este momento es Todos los Viernes del Mundo de José Antonio Gargallo, un autor de Calanda en la provincia de Teruel, es un autor que podríamos hablar que es de la España vacía o vaciada y la novela también transcurre en un pueblo imaginario, no se nombra nunca, aunque se puede imaginar que es Calanda, Alcañiz un pueblo interior muy poco conocido por la mayoría de la gente y habla del último videoclub de la provincia de Teruel y de cómo su dueño se va pagando junto con él a través de guiños cinematográficos constantes. Ambas novelas, El Sonido de la H y Todos los Viernes del Mundo son novelas que vale la pena leer y de verdad, si queréis acercaros a una narrativa interesante, literaria y poco vista, estos libros son los adecuados. Gracias por ver el video.